Celebramos hoy la fiesta de San León Magno. Nosotros los católicos apreciamos mucho aquellos que antes de nosotros, con la ayuda de la reflexión teológica, con la ayuda de aclarar la fe, la tradición nos trae hasta el día de hoy. San León Magno nació en Toscana en el 440 y participó en el Concilio de Calcedonia en el 450 y uno donde se definió unas formulaciones cristológicas muy importantes. Una de ellas es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Apreciamos mucho la tradición y el magisterio de la iglesia que llegó hasta nuestros días y murió en el año 461. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, 7 días, nos dice lo siguiente, dice Jesús, ¿quién de vosotros si tiene un criado labrando o pastoreando? Le dice cuando vuelve en el campo, enseguida ven y ponte a la mesa. ¿Acaso los criados dicen, no, me tiene que dar algo? Al contrario, lo que dicen es, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Eso qué significa? No es que no valga la pena la retribución y la compensación por las cosas que se hacen, sino que tú y yo estamos llamados a hacer las cosas bien. Qué bueno que nos reconozcan, pero si no nos reconocieran, también tenemos que hacer las cosas bien. Es decir, la vida no es por la compensación económica, sino porque yo como persona debo hacer las cosas bien, por responderle a Dios, pero también por responderme a mí mismo. O sea que es bien interesante eso de, somos siervos inútiles, hemos tenido que hacer lo que teníamos que hacer. Bendícenos Señor, acompañe a todos estos hermanos que van a estar participando en esta oración y en este video y que van a compartir este video con otros. Es que sea una bendición para los otros y que ojalá también nos conozcan, nos sigan y aprovechen esta oportunidad de evangelizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.